De esta manera el Instituto de Defensa al Consumidor compartió alegría con los niños de sus trabajadores y colaboradores cercanos para agradecer la labor que realizan en defensa del pueblo. 13 años consecutivos. Esta actividad la tenemos desde hace 13 años con una propuesta que nosotros le hicimos al comandante Bayard Duarte. Fue acogida y nos apoya con juguetes y hoy estamos entregando 300 juguetes a los niños. ¿Cómo sabes que vos le das un juguete a un niño? Le estás brindando una sonrisa prácticamente. Y aquí vas a encontrar solo trabajadores o colaboradores del INDEX que traen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Y entonces yo creo que se merecen del gran trabajo que se hace durante todo el año. Además ahorita muchos salen de vacaciones y nosotros no, pues nosotros continuamos trabajando. Tenemos que estar en las terminales, en los supermercados, en los restaurantes, viendo que no haya propina exigida, viendo que no haya productos vencidos, que no aumenten la tarifa el sábado, porque como el viernes salen de vacaciones, ya el sábado mucha gente va a ver a sus familiares y ahí hay veces los transportistas. De cara al 2022 se prevé continuar empoderando a la ciudadanía para defender sus derechos como consumidores. Esa es nuestra labor y la vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros consideramos que esta labor no es fácil, es difícil. Hay veces algunas instituciones, algunas empresas les caen mal porque los denuncian, las barbaridades que hacen y en este sentido el trabajo nuestro es seguir denunciando eso. Esperamos que este año 2022, pues lógicamente, reforzar y seguir avanzando en lo que es la capacitación, que es la columna vertebral del INDE, para que la gente obtenga estas herramientas para que pueda defender sus derechos, para que aprenda el procedimiento de reclamo que tiene que hacer. Entonces creo que la población nicaragüense, todos somos consumidores y todos debemos de saber el procedimiento de reclamo. Marcos Medina, Noticias 12.